Los brotes o germinados, como quieras llamarlos, se obtienen de semillas, granos o legumbres. Para hacerte la más fácil, es el paso de la semilla a la planta. Esto sucede gracias a los procesos biológicos, frutos del calor, la humedad y el oxígeno. Si sos cocinero, seguramente sabés que son tremendamente saludables y que comerlos frescos es lo mejor. Pero hay muchos procesos culinarios que te pueden llevar a transformarlos de manera más divertida y apetecible para nuestros clientes. Para ser resiliente en el tema alimentario a nivel hortícola, yo creo que tiene que cambiar mucho la mentalidad del consumidor. Porque al final, por mucho que te esfuerces en hacer algo, en producir algo, si no hay un consumo de ese producto que tú haces, aunque sea a pequeña escala, artesano, ecológico, si no hay consumo, si tú no lo vendes, no vas a poder seguir haciéndolo. No soy biólogo, ni un experto en germinados. Soy Mario Avaloni, cocinero. Los germinados son alimentos vivos que contienen enzimas, clorofilas, aminoácidos, minerales, vitaminas y oligoelementos. ¿Qué significa esto? Que contienen catalizadores, purificadores, vertientes de proteínas, muchos minerales y hasta diferentes vitaminas. O sea, en pocas palabras, son alimentos altísimamente saludables. Los cultivos de brotes y microvegetales son de fácil cuidado. De cualquier semilla de leguminosa o grano de cereal se pueden obtener germinados. Solo es necesario un poco de agua, tierra y luz. En apenas una semana, las semillas completan su ciclo de crecimiento. En estas primeras fases de crecimiento, las plantas y las semillas despliegan todo su sabor y sus nutrientes. Son fáciles de digerir y aportan vitaminas C, B y E, además de aminoácidos esenciales y muchos minerales, como el calcio, el hierro y el potasio. Un tesoro para el organismo y una buena base para la llamada dieta cruda, que también incluye los germinados de cereales, como el centeno. Y es que lo primordial es aprovechar al máximo el potencial nutritivo de la planta en el momento de su eclosión. Los brotes y germinados no solo aportan color, textura y sabor a la comida. En el mejor de los casos, son también una importante fuente de salud. Su aplicación en la cocina, en general, las vamos a utilizar frescas y para finalizar las preparaciones. Yo sé que son decorativamente hablando muy lindos, pero si los incluís aclarando en la descripción del plato, así la gente sabe lo que va a comer y de paso aprenden, no solo su clasificación y sabor, sino también los necesarios que son para el organismo humano. Para terminar, una brusqueta, una pizza o arriba de carnes y pescados grillados son las mejores opciones para mí. Comerlos apenas condimentados, con sal, pimienta de aceite de oliva, son una muy buena propuesta como un snack. Y mil veces mejor que clavarte un pote gigante de pochoclo, grispetas, popcorn o palomitas de maíz, como quieras llamarlos vos, y siempre mirando una peliculita por Netflix en tu casa. Procesarlos no es lo más conveniente, pero te juro que cuando los licuás o los moles resaltan su picor y su potencia gustativa en el paladar es terrible, terrible. Hacer helados, salsas y cócteles es una muy buena opción. Solo ten en cuenta no exponerlos a la fuente de calor, o sea, no cocinarlos. Ese es el detalle más grande que necesitas saber cuando lo aplicás en la cocina, o sea, si sos cocinero. Ya te dije que son seres vivos y si los expones al calor, los matás. Y toma como excepción los brotes de soja, que son los más fuertes y resistentes al calor, y los vas a ver muy aplicados en la cocina china y sus derivados, como puedo decirte, cocina chifa. No soy nutricionista, pero te puedo asegurar que consumirlos en el desayuno, combinándolos con frutas y cereales, te van a caer muy bien por su fácil digestión y su rápida acción en tu metabolismo. Para realizar germinados, ten en cuenta estos pequeños detalles. Primero, conseguite semillas o granos para germinar, porque en general las más comunes que tenés en la cocina ya fueron expuestas al calor y disecadas con calor, aparte de tal vez haber pasado por pesticidas y o contaminantes. Segundo, cada semilla requiere sus espacios, algunas más, otras menos. El berro, el lino y la rúcula, por ejemplo, necesitan un poquito más de espacio, o sea, estar más distanciadas. Tercero, utiliza germinadores desmontables y en lo posible no fabricados con materiales plásticos. Cosa medio complicada hoy en día, pero nada imposible. Cuarto, la humedad es fundamental, ni poca ni mucha. Animate a hacerlo si en base a la experiencia cada vez te vas a dar cuenta un poquito mejor. Y yo te puedo asegurar, la tercera es la vencida. Acordate lo que te dije. Quinto, la temperatura ambiente. Es casi, casi lo mismo que la humedad. Ni muy muy, ni tan tan. Sexto, dales buena luz, pero no los mates con el sol. Séptimo, la limpieza de los materiales es imprescindible. Imaginate que son tu cuerpo. Y por tercera vez te lo digo, son seres vivos, ¿ok? Acá te nombro algunos y te muestro algunas imágenes, ¿ok? Brotes de soja, brotes de alfalfa, brotes de mostaza, brotes de lentejas, brotes de trigo, brotes de brócoli, brotes de rábano, brotes de rabanito, brotes de quinoa, brotes de cebolla, brotes de col morada, brotes de garbanzo, brotes de girasol, brotes de arroz, brotes de mijo, brotes de sésamo integral, brotes de arvejas. Si te gustó el contenido, ya sabés, suscríbete al canal de Mario Avalón en YouTube y seguinos en Instagram, arroba vida de cocineros, que todos los domingos estamos haciendo entrevistas a cocineros de toda habla hispana y desparramados por todo el mundo. No te vas a arrepentir, haceme caso, arroba vida de cocineros en Instagram, ¿ok? Activa la campanita y compartilo con tus amigos, gastronómicos, cocineros o los que quieras que sean tus amigos y que piensen igual que vos y que te guste esto. Así seguimos haciendo más videos como este. La normativa que rige a megaempresas y a miniempresas es la misma, entonces mucha gente pequeña que quiere arrancar no puede adaptarse a esa normativa, generalmente por medios económicos, ¿no? Porque exige tiempo y dinero, adaptarse a esa normativa, que se aplica a una empresa que tiene 20 hectáreas y 30 trabajadores, es la misma normativa que para mí. Y creo que ese es un freno bastante importante, además del económico, ¿sabes? Si querés que desarrolle algún tema en especial para que aprendamos juntos, ponémelo en los comentarios. Y listo, se acabó, no hay tanto problema. Este espacio fue creado para esto, para compartir, para aprender, para enseñar, para hacer. Esto es Mario Avalona en YouTube con su vida de cocineros. Hasta el próximo video. Chao. Chao.